Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Noches, muy buenas noches. Hoy empezamos una hora más tarde. Esta va a ser la nueva hora del programa de Cocina Pa' Hombres. Bienvenidos, este es su casa. Nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy. Qué bueno que están con nosotros. En esta oportunidad vamos a preparar algunas recetas de botanas. Nos vamos a mantener en el mood de la botana, del inicio de la comida. Recibimos buenos comentarios del programa anterior. Gusto mucho. Hay algunas cosas que esperamos mejorar en este. Y conforme pasen los días iremos dándoles algunas sorpresas. Hoy haremos tres recetas de botanas. Básicamente vamos a hacer primero... Hoy ya vamos a involucrar algo de más complejidad. Vamos a meterle calor, vamos a meterle horno eléctrico. Todavía no nos vamos a meter al mundo del horno de gas. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito más y haciendo cosas más complejas que se vuelvan también más... Al ser más complejas, los sabores también son más complejos y pues ya verán, se va a poner bueno. Tenemos un invitado. Adelante lo presentaré. Primero les quiero explicar qué es lo que vamos a hacer. La primera receta es una... Son... Les voy a mostrar el tamaño. Un queso Philadelphia tradicional. Una rebanada de panceta. La panceta es un tipo de tocino, que es un tocino que no está ahumado, sino solo curado. Lo encuentran así en el súper como panceta. Si no encontraran panceta, el tocino está bien. Un diente de ajo. Un poquito de cebollín. Una cucharada grande de queso parmesano o dos. Y sal y pimienta. Y nada más. La grasa que vamos a usar es la grasa que tiene el propio tocino. Entonces, lo primero es poner a freír el tocino. Pero bueno, primero, amigos, vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy tenemos con nosotros a Israel Gómez. Israel, si quieres, por favor, pasarte de este lado, amigo. Bienvenido. Un aplauso, producción, por favor. Bienvenido, mi hermano. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Israel es un amigo y también un cocinero amateur que hoy nos acompaña. Cuéntanos un poco de Tisra, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo tengo una agencia de producción de eventos corporativos y publicidad. Y bueno, eso es nuestro core business. ¿Qué hacemos? Pues hacemos eventos tipo convenciones, congresos, juntas de integración, lanzamientos, fiestas de fin de año que ahorita ya se vienen. Y bueno, en general es lo que hacemos ahí en el equipo. Vientos. Crónicos. Pues ok, hoy vas a ser pinche. Vas a ser pinche. Este, ayudante, cocinero, amateur. No sé cómo se llame eso, pero... Pues bienvenido, viejo, esta es tu casa. Gracias, gracias. Cocina para hombres, champiñones rellenos. Amigos, pues... Antes, esperad, antes, te traje un regalito. A ver, regalito, eso de los regalitos me gusta. No venía preparado, pero... A ver, traje una hilerita. Uy, mi hermano, qué barbaridad, muchas gracias. ¿La empresa ahí se ve? ¿Eh? Está perfecta. Muchas gracias, con un hombre. Con unas chilitas para que tengas aquí en tu foro. Pero yo no bebo, pero te sirvo tu chela. A ver, pásame una. Te paso una. Con mucho gusto. A ver, aquí trae un... Un destapator, va. Un vasito, claro. No he preparado tampoco con el vaso, pero... Claro. Aquí está tu destapador. Eso. A ver. Ahí se ve. La dejamos aquí. Aquí. Para adornar el foro. Ahí estamos. Listo. Venga. Ahí está. Quedó. Pues buenísimo. Pues salud. Saludcita. Yo te digo salud con mi coquita, mira. Salud. Salud, salud, salud. Salud. Ahora sí, estamos listos. Perfecto. Pues vamos adelante. Ok. Tenemos un sartén calentándose. Yo ya previamente freí un poquito de la panceta, porque pues toma un poco de tiempo. Y entonces en un afán de adelantar los tiempos, puse a freír eso. Ahorita que se caliente tantito para que empiece a tomar calor. ¿Qué es la panceta? La panceta es un tocino. Es un tocino italiano. La verdad es que el origen es italiano, pero es un tocino. El tocino normalmente se cura ahumándolo. Ok. Este tocino, la panceta, es una especie de tocino, es panza de cerdo igual, pero solo se cura con sal y se seca en lugar de ahumarse. Entonces, el sabor es ligeramente diferente, pero la verdad es que si consigues tocino y no panceta, también queda buenísimo. La idea es que tenga un grosor, pues más o menos como de medio centímetro, unos cinco o seis milímetros y pues cuadritos chiquitos, ¿no? Cortadito y con eso este para para freírlos. Adicional, ¿cómo vamos a preparar los champiñones para rellenarlos? Estos son los champiñones. Les quitamos el tallo tal cual, completo, y entonces queda este huequito ahí dentro de los champiñones que es donde vamos a poner la pasta del relleno. Este, si me quieres ayudar, Esra, a quitarles el tallo, hay que hacerlo con cuidado porque si no se rompe y entonces le pasa esto al champiñón y se este... Sí, me la da las manos, ¿eh? La parte donde está la... se queda un poco abierto, entonces corremos el riesgo de que se caiga... Ok. De que se caiga el relleno. Después los tallos, los vamos a picar para aprovecharlos. Ya están, mira. Sí, no todos, pero algunos tallos. Ok. Entonces, este... Igual los picamos y aquí mismo con esto mismo vamos a echarlos a la misma mezcla donde tenemos la panceta o el tocino al mismo sartén y aquí vamos a darle una segunda picadita. Que quede bien picado. Sí, pues sí, bien picadito. O más o menos. Más o menos como el tocino. La verdad es que tampoco necesitas que quede muy prolijo, como dicen, o muy exacto los cuadritos. Ok. Porque al final lo vas a mezclar con el queso y con todo lo demás, entonces realmente no es importante. Va, venga. Este... Esto lo echamos acá directamente al sartén. Ahí. También le vamos a echar un poquito de ajo. Yo ya tengo aquí un poquito de ajo ya picado. Entonces, este... ¿Esto es que les hago? ¿O hay glos de fotovía? Sí, todavía. Ah, pues si quieres, este... Ok. Vamos a acomodarlos ahorita en una charola. Ok. Este... Voy a echarle un poquito más de ajo aquí. Yo mientras voy echando. Si quieres, este... A ver, la charola es la que tienes. La charola es... Esta. Ahí está, ¿no? Esta de aquí. Vamos, si quieres, le ponemos un poquito de aceite de oliva. ¿Antes? Sí. Ahí encima, un chorrito nada más así para que... Y lo esparces en la charola así para que... Para que, este... No se peguen. Ok. Es como uno mismo. El horno que vamos a usar hoy es un horno eléctrico. Yo tengo este, Black & Decker. Este... La verdad es que cualquier horno sirve. La idea es que tenga la función de tostar. Porque el tostado lo que hace es que pone la mayor cantidad de calor. Un tiempo corto, pero muy rápido sube la temperatura. Eso es lo que estamos buscando. Dos ciclos de tostado. Como para tostar el pan. Ok. Ahorita van a ver... Es un agasajo esta receta. Este... Mis amigos que ya, este... Que ya... Me conocen. Pues, este... Saben que esta es una de mis favoritas recetas. Este... De las fiestas. Y pues, ya verás. Ahorita los vas a probar. Son una chulada. Bueno, seguimos friando un poco el tocino. La panza... El... El... Ajo y los tallos de los champiñones. Y ahora vamos con el queso. Parmesano. Filadelfia. Ah, Filadelfia. El filadelfia. Pero si se le pone parmesano, ¿no? Sí, pero después... Venga. Un poco lo partimos primero para hacerlo más fácil el proceso. Ok. Yo creo que con eso... Son un poquito más. 12 nada más. Sí, con eso. Con eso. Ok. Con esto, con esto. Ok. Vamos acá. La idea es integrar todos los ingredientes en una sola pasta, mientras... Hace calor, ¿eh? Sí, aquí hace calor. Son esos... Chesfocos. Ah, bueno. Es que aquí, amigos, ustedes que nos ven desde su casa o desde donde estén, en Facebook, en YouTube, no ven lo que hay aquí adelante. Aquí adelante hay nuestros amigos de producción. Pero tú cuéntales, ¿qué hay aquí adelante? Hay unos focos. Tenemos unas pantallas, cuatro cámaras, y un chingo de focos. ¿Y qué tal? Está bueno el calorcito. ¿Focos? Está bueno el calorcito. Parece este... Sí, sí, la verdad es que... Más la del sartencito, por eso... Está sabroso. Las sartén están heladas. Y todavía le sumas el calor del sartén. Está cañón. Sí, está cañón el calor. Pero este... Me quitamos muchos comentarios ya. Ah, sí, a ver, ¿por qué no me ayudas con eso? A ver, vamos a ver. Claro, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen nuestros amigos en el Face? Carolina Cano, qué rico. Brenda Escamilla, Deli. Litochgón, ya tengo hambre. Uf. Bárbara Hackman, saludos, ájale. Bueno, aquí ya va quedando la pasta. Ya tenemos bastante gente conectada. Qué bueno. Ahí vamos, ahí vamos, ahí va jalando. Este... Ahí sigue eso, calentándose. Vamos con un poco de sazonar. La verdad es que el tocino ya es salado, la panceta son salados. Y aquí, tu autógrafo. Por favor, les mandes tu autógrafo. Ah. Liliana Rosas. Con muchísimo, con muchísimo gusto. Que pase por él, aquí a la producción de Descubre TV. Este... Salecita, un poquito. Un poquito de pimienta. Y un poquito de... ¿Qué más? Parmesano. El parmesano. La verdad es que el parmesano, este... Pues es un queso que es una chulada. Yo uso parmigiano, o sea, buen parmesano. Venden una cosa en unas botellas verdes como para... Ya sabes que es como parmesano, ¿no? De mesa. Eso no es parmesano. Es como una... Como una imitación. Ok. Pero, pues no sabe a lo que sabe este. No es barato, pero si compras poquito, con poco que le pongas a la receta, te sube el sabor muchísimo. La verdad es que sí, es una chulada la diferencia que hace en sabor. Entonces, ya verán, aquí los que van a probar en la producción, ya verán de qué estoy hablando. Con el quesito parmesano. Y se ve bastante bueno. Bueno. Este... Yo estoy haciendo ahora 12 champiñones, pero la verdad es que como botana, pensando en hacer una botana, pues más o menos como 4 o 5 por piocha. Ajá. Este... Pues una reunión de 8, pues unos 40 champiñones. Del jumbo. Hay que hacer... O de... De este pequeño. Hay que hacer con 4 o 5 champiñones, miren, van a volar, ya van a ver. Van a ver, este... Ya quieren ver, ya todos se están acercando aquí a comer. Quietos, quietos, ahorita va a ver. Venga pues. ¿Alguien quiere una chela? ¿No? ¿Seguros? Chela. Sin miedo, de estas, verdad, es que las que tienen se usan ya es diferente. Eso, venga pues. Venga, vale. A ver, ahora sí, de este lado. Vamos a rellenar. Para rellenar, una cuchara. Y simplemente se le pone el relleno al champiñón. Ok. Y tan, tan. Muy sencillo. Para estar con los cuates un día de Super Bowl. Que ya... Ándale. Todavía falta, va a empezar la temporada. Pero cualquier partido, ¿eh? Pero los partidos, cualquier... Exactamente. No tiene que ser el Super Bowl. ¿Tú eres fan del americano? Me gusta mucho el americano. ¿Y a quién le vas? Green Bay, bien. Ese es... Es muy buen equipo. Es un rival, sí. Muy buen equipo. Equipazo, mano. Son una guerrillísima. No digo nada porque ya hay gente conectada que me va a empezar a trolear. Sí, yo soy stealer. Y si digo que soy americanista, me va a peor, ¿no? Ah, bueno, sí, también. Pero... Uy, se me hace que... Se me hace que ya no vas a venir. Pero mucho orgullo, hombre. Se me hace que ya no va a venir. Te pute y despedida. Se me hace que ya no va a venir. Bueno, pero nos dio gusto conocerte, amigo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este... Pues así nada más. Se rellenan. Te digo, no tienes que hacer gran cosa. Ahora para mis bienes familiares voy a prepararte uno de estos. De veras. A la familia. Cero complejo. El resultado es sorprendente. Sorprendente. No sé en qué onda. Mira, aquí Adán dice, yo compro botellas de queso verde. Es de las que hablábamos, ¿no? ¿El parmesano? Sí, sí, está bien. Para la pasta, para el diario está chido. Lo que pasa es que no es el parmesano de esta receta. Ajá. O sea, esta receta es otro queso. Ok. Es otro queso. Bueno. Ahora sí, horno. Tum, tum. Vamos a apagarle acá. Varios. Yo quiero chela, Juan Bosco. Las guardo, mano. Te las llevo al rato. Sí. Está bastante buena, ¿eh? Sí. Pues mira, yo normalmente cocino con cerveza, entonces. Claro, pues sí. Yo marino. A mí me invitaron. La carne y la marino. Tú siéntete en tu casa y dije, pues me traje mis chelas. Este, producción, me ayudan con la luz porque creo que se desconectó el, este, el breaker o algo porque no prende el hornito. Ahí está. Ahora sí, ya jaló. Yo creo que de repente la estufa, este. Este, start. Ahí está. Bueno. Eso va a tomar cuatro minutos. Ok. En lo que pasan los cuatro minutos. Vamos a preparármelo. Este, vamos a preparar la siguiente. Ok. O dime qué hacer. Sí. Dame un minuto. Déjame poner esto por acá. Vamos a hacer ahora una receta en frío. Es un tiradito de atún. El tiradito de atún es como un sashimi. Como un carpaccio. Ok. Solo que lleva, como un carpaccio rasurado. O sea, lleva algunas, algunas, este, pues lleva cebollín, lleva alguna crema de balsámico. Y luego lleva una, un, este, unos cítricos para cocer el atún. Todos los tiraditos es pescado crudo, cocido en limón. Ok. Entonces, eso es justamente de lo que va esta botana. ¿Y cómo tiene que ir? O sea, congelado o... La verdad es que... Porque lo vi hace rato y lo dejé muy duro. Dije, así se lo vamos a partir o cómo se... Eh, hay que sacarlo un par de horas antes del congelador. Ajá. Para que esté semi congelado. Si tú lo partes, si tú partes el, el, el atún ya completamente descongelado, te va a costar el doble de trabajo que si está semi congelado. Pues aquí lo tengo yo. O sea, eso es para que me salgan mejor las rodajas, digamos. Exacto, sí, como las rebanadas, son como rebanadas, ahorita vas a ver como... El sashimi. Es para que sea más fácil, es para que sea más fácil rebanarlo. Venga. No es tan delgado como el, como el, este, como un sashimi, pero... Aquí está. Es una, una posta de atún. Las venden en el súper, eh, pues ya así, cortadas. Es como el lomo del atún en posta. Importante, el atún cuando lo... Miren, se los voy a mostrar aquí cerca de la cámara. No sé si me pueden poner la cámara de acá. Miren, esto tiene unas vetas. ¿Ya vieron? Tiene unas vetas que son, en este caso, redondas. La suerte es lo que te toque del, del atún en términos del veteado. Cuando, la idea es no cortar con varias vetas. O sea, no cortar así, sino tratar de cortar con la veta. O sea, así. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, o si está con la veta, pues haz de cuenta, de este lado haces las primeras rebanadas y luego de este lado. Como para ir con la veta. Porque como esto que tiene en medio, blanco, es como duro, es como un nervio que separa el músculo. Es como... Entonces, va a ser más difícil que meter el cuchillo, exacto, paralelo a la veta. Entonces, simplemente lo cortas y lo pones en un platón. Yo tengo este muy mono alargado, pero la verdad es que cualquier platón hace el... Lo puedes poner como en flor. A ver, vamos a ver. Ahí está ya. Ahí arrancó. Es que jala mucha energía y de repente bota los breakers. Sobre todo cuando hay muchas cosas conectadas, como aquí. Que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La madre de pocos. Qué carajo, parece que está uno en pollería. Como en... ¿Has visto las carritas? Exacto. Yo ya no voy a ir al gimnasio. Yo con venir aquí a cocinar tengo. Yo creo que bajo tres kilos y no sé, algunas cuantas calorías. Pues, bueno. Pues, bueno, dije, voy a aprovechar. Exacto, güey. Exacto. Te tomas la chela y la sudas aquí mismo en el foro. Entonces, bueno, esta es la idea. Básicamente, hay que rebanar el atún. Ok. Es importante siempre un cuchillo filoso. Este cuchillo es un cuchillo de chef. Ya les... La vez pasada se los había... Les había recomendado tener un buen cuchillo. La verdad es que vale la pena invertir en uno bueno, pesado, este... De mango cómodo. Hay miles de modelos de miles de precios de cuchillos. Este... Traten de comprar un óptico. Al principio no tiene que ser muy pro. Hay cuchillos de 10 mil pesos el cuchillo. Pero hay unos muy buenos de mil. Pero sí, si van a cocinar, inviertan en un buen cuchillo. Sobre todo para este tipo de preparaciones en donde necesitan cortar tus cosas así como esto, que sí necesita un cuchillo filoso. ¿Y de ahí qué más le vamos a echar? Ahorita ahí va. ¿Con qué? Me dijiste que con un limón, ¿no? Vamos a usar limón, sí. En lo que... En lo que esté... Si quieres, a ver, échame. Sí. Ahí está prendido el horno. Aquí va la porra, que vean que sí... La porra. Sí, sé cocinar. A ver, déjame ver. No, sí sé cocinar. Más o menos. Vamos a poner esto acá. Si quieres, este... A ver. Te pongo aquí unos limones. Mira. Aquí lo he hecho, ¿no? Aquí hay unos... Ajá, aquí hay unos limones. Si quieres, échalo acá, mira. En este. ¿En este? Sí, échalo en este. ¿Va? Ahora es que usarlo para las papas. A ver, pues. Ya al rato. Sí, aquí está el exprimidor. Órale. Ya vas. También exprimiendo se aprende, ¿no? Claro. Todo se aprende. Esta es una botana más fresca. Esta no lleva calor. No necesita el tema del horno ni de la estufa. Ok. Pero bueno, siempre hay que mantener el pescado. Amigos, es muy importante que lo saquen del refri o de donde lo vayan a usar inmediatamente antes de prepararlo. No lo, este, traten de no, de no naranja. Bueno, sí, en este caso tiene como limón amarillo. Ajá. Este. A ver, veamos acá los, 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 este. ¿Quién ya no hace nada? ¿Tú? Dice que ya no haces nada. También nos cuento un chiste. Híjole, me son muchos, pero ya los conté hace rato aquí en la producción, me la van a volver a inventar. Sí, ya, sin chiste. Nomás. Bueno, está bien. Este, ok. Cebollín. A ver. A ver, está ahí, caro. Ay, güey, esto está caliente, en serio. Pero ahí va, ahí va. Justo es lo que queremos. La idea del calor del horno es que esté muy fuerte, como les decía, poco tiempo. Bien. Ahí está. Ahí va. Está perfecto. Muy bien. Muy bien. Están estas marionolas. Perfecto. Ok. Ahí está. La basura. Exacto. Entonces, con este mismo caldito, o este jugo de los limones, unos ocho limones, le ponemos un poquito de soya aquí. Listo. Un poquito de jugo Maggi. ¿Qué tal el calor? Y luego me decía, es que ¿por qué te limpiabas el sudor? Sí, no, si está cabrón, ¿no? Sí. Pues invítame, órale, vente. Para que veas. Yo tengo una ventaja. Para que veas. Para que veas. Para que veas. Aquí le vamos a poner, le vamos a poner, amigos, un, este es un aceite de chile. Ok. Este es aceite infusionado en chile rojo. Normalmente estos aceites los venden en las tiendas de productos o en la sección de productos asiáticos del súper. A ver, hay otras, hay otras, este, de estas botellitas, que estos cuates venden especias. También hay un aceite con chile en esta presentación. La verdad es que cualquiera está bien. Lo único que vamos a hacer con él es que le vamos a dar un toque. Con una cuchara. Ah, qué rico. Para no equivocarnos con la cantidad porque sale mucho. Entonces, este, así nada más le ponemos una par de hilos. Pero, ¿de qué chile es eso? Chile rojo. No le hablo. Es como un pimiento rojo del mismo que con, es como este. Y es asiático. Sí, lo venden en la parte asiática. En la parte asiática, ok. Sí, lo usan en la comida vietnamita y así, más que en la china y en la japonesa. Es como, como de. Como la salsa macha. Sí, se parece a la salsa macha. Incluso, si quieres, podrías usar salsa macha. El sabor es un poco más intenso porque la macha tiene el chile de árbol que es un poco más fuerte. Más fuerte, claro. Pero también podrías usarlo. Ok. Luego, hay otro ingrediente que a mí me encanta, que son estas cremas de vinagre balsámico. Las puedes preparar. Estas son, el vinagre balsámico. A ver. Mira, el vinagre balsámico. ¿De dónde consigues todo esto? Pues mira, a mí me gusta ir a City Market. Ok, o sea, más especializado. Ok, más gourmet. Ahí hay todo. La verdad es que sí es muy bueno. Vinagre balsámico. Ahí está. Para el vinagre también. Para que nos patrocinen City Market. Exacto. Exactamente. Bien. O sea, todo lo vas echando ahí primero. Ok, ya. Bueno, el chile se lo eché acá. Sí, sí, sí. Si vieron, ¿no? Y también le voy a echar la crema de limón, bueno, de balsámico de limón. El vinagre balsámico, si tú lo pones a calentar, después de un rato de evaporarse empieza a ponerse como chiclosito, como esta consistencia, como crema. Ok. Y luego ahí le puedes aventar, por ejemplo, cascarilla de limón y haces una infusión de limón con balsámico. Echarle. Esta, esto básicamente es limón. Si se dieron cuenta, no tiene más que limón. Claro, te ahorras. Ya está mucho más pro, ¿no? Te ahorras la chinga y compras una crema de balsámico ya hecha. Y entonces. Si le dices, ya van a llegar estos cabrones, voy a apurar. Magui, balsámico. Y el ponzo. Y la soya ponzo, exactamente. Y simplemente lo que hacemos es que. Menos. Exacto. Entonces, le echas un poquito así. Que se vea bonito, ¿no? Así. Si es cocido, ya nos vamos a cambiar. Sí, como empiezas a cambiar el color. Ahorita lo vas a ver, ahorita está muy rojo y se va a poner como un poco cafecito. Ya. Ahora vamos, se enfría un poquito la charola. Ok. Para que además aquí nuestra cámara los vea. Ahora. Si se dan cuenta, se la dejamos ir. Toda. Toda. Al atún. Y van a ver cómo va a cambiar de color. Así. Y luego aquí. Lo que vamos a hacer es. Un poquito de cebollín. Después mi mamá se va a enojar y ya. Claro. Saludos a mi madre. Ya no te van a invitar. También saludos a mi mosa. Los champiñones. Que esos ya se me hacen hace rato. Exactamente. Entonces, vamos aquí. Ahí están los champs. Y esos ya están. Cambiaron de color, sí. No pierde el decorado, digamos, que le hicimos con la crema de balsámico. Entonces, esto vamos a dejarlo a un rato aquí. Ahí. Y luego ya lo llevas a la mesa para que esté un poco más cocido. Ok. También sabe mejor si está un poco. Ahorita vas a ver cómo pesa. Madre. Nuestras madres. Exacto. Entonces, bueno, vamos a colocar. Tanto que los piqué. Cuidado. Esto vamos a, yo creo que lo vamos a poner aquí primero. Un poco. Están mucho más pequeños. Están cocidos. ¿Nuestra presentación? ¿Se presentan? La verdad es que sí. Vamos a traer un platón. Mucho para mucho porque después se enojan en las redes. Es que Israel nada más está, tome y tome. Exacto. Los champs en el plato. Hasta mis sobrinos están ahora. Hola, tío Israel, Arturín. Mis hijas. Órale, bien. Saludos a mis hijas, Valer, Eri, Pau. Eso. ¿Qué más? Ah, es Miguel Bohen. Este es un gran amigo mío. También chef. Saludos, Miguel. Más bueno, también chef. Amateur. Ok. Él hace una paella espectacular. Pues todos somos chefes amateurs, ¿no? En casa. Sí, pues todos tenemos un chef. En casa nos gusta, ¿no? Por dentro, ¿no? Venga. Este. Ahí está. Ahí está perfecto. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. Que nos pusieron un ventilador. Nos prendió el ventilador, muy amables. Vamos a ponerle un poquito de cebollín aquí, solo de decoración. La verdad es que esté tal cual así. Tan, tan. Ok. Tan, un poquito de sal encima. Oye, con tu permiso, me voy a abrir otra cervecita. Por favor. Por favor, todas suyas. Porque si, no es que ya perdí el, acá está. Sí, por ahí está. Perfecto. Perfecto. Y, pues estamos. Ya que los de la producción no me comparten de las suyas, tengo que agarrar las mías. Exacto. Vamos a guardar esto acá. Un stout. Y vamos a aprovechar para darle una chaiñadita aquí al lugar. Es importante mantener esto limpio, el área de trabajo limpia, evita accidentes. Y evita la flojera después de limpiar todo, ¿no? Exacto. Y además te ahorra chamba. Exacto. Te ahorra chamba. Venga. Aquí estamos. Sí, vamos a poner esto acá. Uh, perfecto. Ok. La sal acá. El ajo aquí. Perfecto. Pues esos champiñones ya están. Hombre, están. Ahorita los probamos. Seguro. ¿Quién quiere un champiñón? Mike. Aquí, muy bien. Lizette, pásate por un champiñón. Ah, llévaselos, llévaselos a los niños. No se vayan a quemar. Me dejan, ¿eh? Están calientes, muerden. No se lo vayan a meter completo a la boca. Me dejan, me dejan. Se van a poner una quemada chingona. Abusados. Es más, si quieres, date la vuelta por acá. Y me puedes dar uno antes de que ya les vayas. ¿Qué tal? Se los van a acabar y no va a tocar nada. Échalos. No, ya no los va a regresar. No, de veras están buenos. De veras están buenos. ¿Sí? Mejor que siempre, fíjense. Muy bien. A ver. A ver, tú. A ver. Sí, con cuidado, están calientes. Están calientes, en serio. Pero bueno, tú te animaste. No. No. No hicimos. Se van a chuparse los dedos, ¿no? Sí, claro. Yo me quejaba la chupada de los dedos en televisión, pero vale la pena. Son excelentes, ¿eh? No tienen ni idea. Háganlos. Y con un maridaje excelente, que es la cerveza. Neto, háganlo. Ya me vi el viernes preparando estos meses. Ahí les voy otra vez. Pueden ver el video después. Pan seca, se afríen. Y avientan un diente de ajo picado. Luego, los tallos de los champiñones. Igual, picaditos. El queso filadelfia, sal y pimienta y una cucharada o dos de queso parmesano. Perfecto. Revuelven, que se haga bien la pasta, bien sazonada. Rellena los champiñones, los metan al horno, cinco minutos, tostado, alta temperatura. Santán. Mira, que comentarios nos tienen solo con el antojo. Saque el ron. Ya ven, por eso no quería tomar, ya me están regañando, Juan Bosco. Ahora que Bacardín nos patrocine. Ahora que Bacardín nos patrocine o Ron Botran nos echa la mano también. También, también. Muy buen ron. Los de ajo también nos pueden traer unos rones, unos whiskeys. Vamos a tener que traer más invitados, bebedores. Aquí tenemos muchos saludos. Arturo ML, saludos. Carla Ramírez también nos manda saludos. Arturo ML, ya lo dije. Jimena Bravo, yo quiero probar. Uy, claro. Claro. Este, Rodrigo Parada, yo lo quisiera probar. Pues parece que fue un éxito, ¿no? Esta receta. Exitazo. Fue bastante bien. Ahora, está buenísima, ¿eh? Vayamos con el tiradito. Espérate antes de que empieces, te voy a robar otro. Por favor. Por favor, por favor. Ya está. Sí, 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 sí. Sí, sí están muy buenos, la verdad. Te rifaste, ¿eh? Sí. Rifadísimo. Sí. Ahora, ¿te fijas cómo cambió el color? Mira, te voy a mostrar uno. Está más clarito, ¿no? Sí, es como menos brillante, ahora es más opaco el color del atún, y además ya absorbió los sabores del marinado, y el mismo cebollín también ya sí funcionó en este mismo limón, y ahora te voy a dar a probar, ahora no traje galletas voladoras, quien vio el programa pasado, se reirá de eso, las galletas voladoras. Las Ritz, ahora son estas tortillitas, tostaditas, entonces aquí, bueno voy a probar por todos, qué bueno que no cené, esto me lo guardo yo a mi casa. Ya estás, así, clarita, vamos aquí, así, juntan, para que no se, allí, me vas a ver, ahí te voy, oiga para todos. Yo también me voy a echar una, con su compromiso, yo también me voy a echar una, ¿quién quiere una? ¿Alguien? Acá, va. Están buenísimas. Va, más y media, para que sea tamaño bocado. Este sí es para que acá, quien se sirva, entonces lo dejan así en la mesa. Ya, a ver, repíteme otra vez como esta receta, la del tiradito, porque está buena y arrima. ¿Qué tal? ¿A poco no es una chulada? Y también muy sencilla, muy sencilla. Diría mi abuelo de puta madre. De puta madre, sí, me cae, con madre dirían mis compañeros de allá del norte. Bueno, este, para la preparación del, del, del marinado, el jugo de ocho limones, aquí estamos haciendo una posta de atún, podrían hacer las que quieran, la verdad es que esto es una ración como para, o sea, una porción como para dos o tres personas de botana, este, si hacen más botana, si hicieran solo el atún, tendrían que hacer mucho más, ¿no? Este, el marinado, limón, el jugo de ocho limones, jugo Maggi, vinagre balsámico, el aceite de oliva, un poquito, ajá, una cuchara de aceite de oliva, un poquito de salsa de soya ponzu, este, las dos cucharaditas de crema de balsámico a limón, cebollín fresco, el aceite de chile de árbol y sal y pimienta. Es al gusto, ¿no? ¿Sal y pimienta o hay así como una cantidad de cata? La verdad es que, no, no, eso es al gusto, la verdad es que lo que quieras ponerle, lo que sí es importante es que tanto el aceite de chile de árbol como la reducción de balsámico se las pongas en seco, al, al atún, al atún rebanado y después le avientes el limón con el resto de las salsas. Va, y late. Este, no sé explicar muy bien por qué, pero así queda mejor, que si le avientas todo a la mezcla. Bueno, ahora vamos con otro champiñón. Lucía Ramos, saludos, saludos. Adri Nuño, yo voy a probar los champiñones, me encantan. Ah, caray, ¿dónde estás, Adri Nuño? No te veo. ¿Cómo te los probaste? Estos, no aquí, en otras ocasiones. Carolina Cano, queremos, ya los voy a preparar pronto. ¿Qué tal quedó? Víctor Hernández, entre más cocina, no más los empiezo a confundir, qué poca madre ese güey, se pasó. ¿Cómo? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Álmate. Está bien, está bien, está bien. Ok. Tercera receta. Papas cambray al limón. Para esto vamos a necesitar unas papitas que tengo por acá. Ahorita, denme un segundo. A ver, yo te ayudo a limpiar acá. Sí, va. Lo paso a mí, lugar de trabajo. Enfrentito de mi cerveza está, digo, para que se note que se les antoje más. La estufa. También vamos a necesitar el jugo de 8 o 10 limones. Ya estos los traigo exprimidos. Me puso a exprimir antes del programa, igual que ahorita, pero me puso a escribir como 30 limones. Ya le chingó a 30 limones. Aquí están los demás. Lo que pasa es que no había acabado. Ok. Para esta receta vamos a usar, bueno, primero las papas. Son papas cambray. Traten de elegir las más pequeñas que encuentren. Tamaño canicón, más o menos. Estas papas son de las color rosa. También en City Market las encuentran. No en todos lados hay. Ya ves que hay papas amarillas. Amarilla, blanca. Y estas que son rosas. Las rosas solo hay de este tamaño. Porque el sabor cambia algo de eso. Sí, el sabor y la consistencia. Es como ligeramente más dulce que la papa amarilla. Más rosa, ok. Y bueno, la verdad es que a mí me gustan más estas color rosa. Perfecto. Primero las cuecen en agua. Para cocerlas simplemente ponen a hervir agua. Ponen las papas en el agua fría. Prenden la olla al calor máximo. Y ya que esté hirviendo, la tapan y le bajan un poquito, unos 25, 30 minutos para medio kilo de papas. Sí, bueno, tardan, ¿no? La papa es bastante tardada. Es bastante tardada. Como saben que ya está cocida, saquen una, la parten a la mitad. Guárdanla, quémense y ya está, ¿no? La parten a la mitad y... Yo sí lo sé. Miren, esto tiene que tener... La papa tiene, ya viste que tiene dos colores. Tiene un color como primero como opaco y luego blanco en el centro. Ese blanco quiere decir que todavía está un poquito cruda. Yo la traje así... Está precocida. Para terminarla de cocer aquí. Esto ya tiene un proceso de cocción. No podríamos hacerlo aquí en el programa porque nos tomaría 35, 40 minutos de cocer papas. Ya está comible. A pruébala. Ya se puede comer así. El siguiente proceso que vamos a hacer va a terminarlas de cocer y va a caramelizarlas. Para eso vamos a utilizar limón. El jugo de ocho limones. Si podemos ver la receta o ya pusieron la receta en la pantalla de la tercera preparación. Ahí está. Medio kilo de papas cambray. Estas papas al limón necesitan medio kilo de papas cambray. Esto es para dos porciones, tres porciones de botana. O sea, para cuatro cuates. Tres, cuatro cuates para ver el fútbol rápido y... Exactamente. Ok, venga. Puedes cocer las papas el día anterior y ya tenerlas cocidas para hacerlo como lo vamos a hacer aquí. Ok. Tres dientes de ajo. Para no quemarse. Este... El jugo de ocho limones ya. Seis chiles de árbol secos. Que acá los tengo. Ok. Acá están. Este... Un cuadrito de Nor Suiza. Ese es realmente para sazonar. ¿Tiene que ser cuadrito o puede ser en polvo? No, puede ser en polvo. Si le echas una cucharadita cafetera. Es una cucharadita. Que es más o menos lo que tiene un cuadrito de Nor Suiza. Te pregunto porque yo nada más tengo polvo. No, no, está bien, está bien. La verdad es que es mucho un cuadro, como tres cuartos de cuadrito. Ok. Ahorita voy a dejar los ingredientes aquí afuera para echarlos todos juntos a la licuadora e ir haciendo todavía el recuento de estos ingredientes. Ok. Este... Y... Mientras saludo. Nada más. Y sal y pimienta. Perfecto. Entonces, el jugo de limón. Los ajos. Toda la licuadora. Muy sencillo. Los ajos. Cuadrito de Nor Suiza. Los chiles. Uno. Dos. Tres. Los que tengan el rabito, se lo quitan. Lucía Ramos manda saludos. Cinco. Lorena Sandoval, saludos. Seis. Paul Pico Velasco se acaba de... De conectar. De conectar. Ok. Los Mercedes. Esas sí las puedo comer de chitola. Claro. Sí. Ahí está. Mi hermano y sus tonterías. Perfecto. ¿Qué no las puedo decir? Vamos aquí. Ahí las le dan ustedes. Vamos. Ahora, si yo no tengo esa máquina, ¿qué? Cualquier licuadora te hace el paro. La base es que esta es más profesional. Ajá. Bate un poco mejor. Ponemos un poquito de aceite a la olla. Ok. 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 Aprovechamos esta preparación. Miguel Santaló te manda abrazos, Luismi. Gracias. Jimena Bravo intentará hacer la receta el fin de semana. Bueno, pues ahí mandas las fotos a ver si te quedó, Jimena. Así nada más. A ver si es cierto. Eso. Ah, ¿sabes con quién puedes ayudar? Que al final de la receta lleva con una picadita del perejil. Hay que, un perejil fresco. Eh, ya voy a participar para que no me digan. Para que no estén diciendo. Este. Lo más finito que puedas. Ya si me vuelo el dedo, pues ya. Cuidado con los dedos, por favor. Paga, descúbre, te ve. No queremos un accidente. No, tienes un chiste, tienes que meter como las uñas. Así hacia adentro. Para que no se te vaya. Y darte con los nudillos. Exactamente. Ya ven, les dije que sí sabía. Ok, vamos aquí. Vamos a la cuchara. Y ahora lo que hacemos es dejar las papas en este limón para que se terminen de cocer ahí. Y pues nada. Esperar. Vamos a esperar y vamos a darle fuerte. Exactamente. Otra vez una chayneadita aquí. ¿Qué tan picado? ¿Muy picado? Sí, lo más que pueda. Lo más que se pueda, ok. Lo más que puedas. Mientras limpiamos por acá. Oye, estas recetas, ¿no? Las vemos después. Que se ríen de tu participación. Exacto. Pero se van a quedar ahí en el programa, las suben. Sí. ¿En qué? Aquí en Descubre TV las podemos ver. Costeadas. Las recetas. Ajá, las recetas. Claro, se quedan en el video para que después las consulten. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a editar el video en pedacitos más pequeños. Donde yo participo. Sí, donde cómo picar perejil. Cómo picar perejil, exacto. Y ya te sacamos las cinco minutos. Editado y cómo picar perejil de frente y de atrás. Exacto. Ya. Bien editado. Muy editado, exactamente. Sin tomar cerveza para que no me regañe. ¿Me regala algo más de tomar o agua o algo más? Ah, creo que acá tengo, espérenme. ¿Una cerveza? No, muchas gracias. Ya se ve. Se ve, nada más es ganas de molestar. Uf. Bueno, una coquelada. Sí, vale. Ah. Uf. Mira, Mike, pruébate un champiñón, no seas tímido. No. ¿Eres alérgico al champiñón? Bueno, sí, los champiñones hay mucha gente. Tenemos dos cuates, tres cuates que son súper alérgicos también. O son payasos, pero... Pero sí conozco mucha gente alérgica al champiñón. No, no. Con la alergia no hay que jugar, hermano. Sí. No, no. Con la alergia no hay que jugar. Pero vale la pena a veces, ¿no? Mono, un champiñón, ¿tú? ¿Tú no? Tampoco. Bueno, ahorita pruebas. Lo que empieza a pasar con el limón, Isra, amigos, es que al tener mucha azúcar, el limón realmente, aunque es muy ácido, tiene mucha azúcar. Tiene como está. Entonces, lo que hace con la papa es que la carameliza. Ok. Entonces, ahorita que le echemos el perejil... ¿Y cómo sabes que ya está caramelizado? A ver. Empieza a ponerse más chicloso. Ok. Ya viste que era más líquido y ahora es como una miel. Está espeso, ¿no? Como el miel oso, ajá. Como se empieza a espesar. Ok. Lo que hace es que empieza a perder agua y entonces empieza a agarrar esa consistencia como chiclosona. Listo. ¿Y el qué? El platito, espérate, se los saca bien allá. El platito de champi. La producción nada más come y come. Y ya. Guárdenle uno a Héctor, no sean así. Villagrán Arturo, el venenoso. El venenoso. Ah, caray. Yo conozco un venenoso, pero... Ah, el... Se ha de repetir al hongo venenoso. Ok. Ahora sí, échame el perejil. Vamos a... Miren, la maravilla de estas tablas es que son portátiles. Y flexibles. Exactamente. Muy buenas. Entonces, aquí le echamos perejil. Un atún. Allá, producción. Un atuncito. ¿Ya sí te lo echas? A ver. Galletita de... Ahí están las almas. ¿Dónde quedó la producción? Sí, no me los acabo y después dicen que... El invitado, no invitó, digo... A ver. Ahí les va. Aquí está revolviendo. Perfecto. Ahí está. Es como el chiste de los pavos, ¿no? Dos copitas para ti, tres para mí. Exacto. Así cocinamos, ¿no? Exactamente. Ahí está. Ahí está. Está a punto de quedar. Vamos a poner otro poquito de perejil. Saludos, Brenda. Caro, tú cocinas delicioso. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? ¿Luis mío o yo? La producción ya puso, acabamos de probar los champiñones y uff, qué bueno. Y uff. Qué buena producción porque ya se los acabaron, ya vi. Ya no iba a ver. Ya no los dejaron. Ajá. Ajá. Ah, qué rica está mi stout. Me quedaron mejor que otras veces. Es que aquí hay gente que ya ha probado los champiñones en otras ocasiones. Y este... Y bien, ¿eh? Todos se quedan en familia, básicamente. Pues yo creo que esto está a punto de estar, amigos. Sí, los champiñones no tienen nada. A punto de estar. Buenísimos. Vamos con un poquito de sal y pimienta, que es lo último que vamos a usar aquí. Ya que está esto muy caramelizado. A ver, entonces... Un poquito de sal. El jugo, ¿qué lleva? Bueno, con lo que lo estás cocinando. Limón. Limón. Ajo. Ok. Chile de árbol seco. Ok. No suiza. Nada más. That's it. Ok. Lo demás es agua con la que cueces las papas. La misma agua es lo que... Las mismas papas, las mismas papas, las mismas papas Cambray. Ok. Las haces, le tiras toda el agua. Y lo que les queda, ¿no? Pueden quedar un poco húmedas y no pasa nada. Con esa misma agua se van a terminar de cocer. Ok. Echas la mezcla de la licuadora que tiene el limón con lo demás y después al final sazonas con un poco de sal y pimienta. Perfecto. Es todo. No necesita nada más. Botana mil por ciento. Vas a ver ahorita. De apalillito. Vas a ver ahorita. Bueno, ya quiero. Está listo. Vamos apagando aquí. Perfecto. Vamos por un... Un doblez. Este mero. Vamos por el portacalientes aquí. Qué buena está la cerveza, ¿eh? Sí. Sí, está buenísimo. ¡Buenísimo! Así está. Te fijas como esto ya no es líquido, sino es como, mira, mira, si yo pongo la cuchara, mira como, mira como se queda como, como en mieloso, ¿ya viste? O sea, no se regresa rápido, sino que se queda la raya en el fondo. Entonces, así puedes identificar cuando está listo. Se hace como chicloso. Ok. Dejas que se enfríe ahí mismo para que como que se impregne el sabor a la misma papa. Y dos minutitos. Y se puede experimentar. O sea, de repente se te antoja echarle una copita de ron o de mezcal y... Sí, se puede. Maridar con un poquito más. Tal cual, también. Estos sabores sí son fuertes, entonces aquí sí le puedes meter una cerveza oscura, una stout. Cocina para hombres, ¿no? Hay que echarle que sepa, chingados. Claro, que el cuerpo sepa lo que recibe. De todos modos, esas papas tal vez sí cobren algún impuesto, ¿eh? A tú. El cuerpo sí. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Ahorita para los patrocinadores de Botrán, ya saben dónde podemos cocinar con Botrán. Ah, claro, ustedes mándenmelo y yo cocino con él. Espeña, Botrán, se abre, está abierto el... La convocatoria. Está abierto el foro para ustedes, ¿eh? Ahí está. Vamos aquí. Vamos acá. Y a ver, dale, güey. Dale, ahorita. Está hirviendo esta. No, güey, no te lo ves a la boca, te quedas sin garganta, güey, sin paladar. Dice Paul Trujillo, con agua se ponen húmedas. Normalmente, ¿no? Sí. Fílmale, Trujillo, fílmale. Sí. La verdad, sí. Saludos al... El Mangos de Víctor y el Chino. Ok. Dante Gastelum, aquí los Big Boys viendo T-Ran. Venga, bien. Hoy tocan, ¿eh? Vayan a verlos, va a estar muy buena este toquín. ¿En dónde tocan? Toca en un lugar que está aquí en la Roma, que se llama Sereno Moreno. Sereno Moreno. A lo mejor nos... Ah, está muy cerca del foro. Pues tú me dices, nos lanzamos, ¿no? Órale, va. Los Big Boys, ahí nos vemos. Los Big Boys. ¿Quién más está? Pues ya está. Dani Pelayo, saludos, Isra. Saludos a Pelayo. Muy bien. Bueno, Dani Pelayo, saludos a Pelayo. Eso. Mi Dani, mi proveedor número uno de televisión. Bueno, les muestro aquí las papas, cómo quedan al final. Miren cómo está caramelizado, ya se enfrió, o ya está mucho más frío de cómo estaba y quedan, pues queda el perejil, las semillas y un poco la cascarilla de chile y este, y aquí pues ya, ya se acercó aquí la primera probadora. Sí, ya está todo, sí. Probadora, ten cuidado porque... Estamos enseñando la cámara y ya están todos metiendo la mano, ¿ves? Exacto. No, no, no. No respetan nada. Si se me antoja, pues se acaba de una pinche quemadota. A ver, una vez. Vamos a darle. No están tan calientes, por supuesto, están buenísimos. Sobre todo, si te gusta el chile, sin albur, qué cosa más rica. Yo no debería, pero... Señores, señoritas, uf, 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 las papitas. Qué buenas recetas. Sí. Estas sí son para hombres. Pero para muy hombres. No, 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 no. No, es que es para hombres, muy hombres. Ya me acordé. Vende mi máquina, dale. Échate una. Muy bien. Muy bien. Está caliente. ¿Cómo tal están? Pican a madre, ¿no? No tanto. Ay, ahora sí soy hombre muy hombre. Caban más a limón que lo que pican. Pues no sé, güey. Bueno, ¿qué les pareció? No, me encantaría escuchar sus comentarios, me encantaría. ¿Qué te pareció, Isra? ¿Qué opinas? Me encantó. ¿Sí? Me encantó. ¿Cuál te gustó más? Pues creo que voy por los champiñones y las papas. El tiradito es para la botana de niñas, ¿no? Para que ellas se den el gusto. Sí, me habló un amigo, me habló un amigo que va al gimnasio. Me dijo que viene con la esposa y todo, ¿no? Que preparara algo para hombres de gimnasio. Dije, bueno, pues lo más light que conozco es esto. Está buenísimo también. Está buenísimo. Pero así que para hombres, el champiñón y las papas no tienen abuela. Pican a madre, pero madre, qué cosa más chingona. Coincido. También, yo aquí le puse para medio kilo de papas siete chiles. Al final le eché no eran seis, sino siete, de buen tamaño. Si quieren hacerla menos picosa, le echan dos o tres. Y pues queda menos picosa, evidentemente. Al final la cantidad de chiles, pues eso, para aumentar la... Mira, Andrea Rivera, saludos, disfrútala con una buena playlist. Claro. Pues estamos esperando el logoteo de Spotify, Andrea. ¿Qué pasó, chinga? Sí, playlist by Spotify. Playlist by Spotify, exactamente. Para cocinar y nos aventamos un buen playlist. ¿A ti qué música te gusta? Saludos a todos mis primos. Mis primos, porque si no se enojan. Ahí ya los vi a todos. Exacto. Los veo los viernes. Venga. ¿Para cuándo una receta con pasta, chef? Uy. Dinos, ¿para cuándo? Las pastas son mis especialidades más. Una pasta como la de queso que estábamos viendo hace rato. Claro. ¿Qué tal una sesión de pastas? Una sesión de pastas. La siguiente semana. Escríbanme, déjenme comentarios en el video. Pongan sus sugerencias de programas. ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren aprender a hacer? Podemos hacer algo de acompañamientos como esto. Podemos hacer una de ensaladas. Hago unas ensaladas increíbles, aunque no lo crean. Un carpaccio de pera. También como ensalada. Javier Rivero, un carpaccio de pera. Ese es muy vegano, ¿no? No, porque lleva tocino. Ah, no. Lleva ralladura de prosciutto de Parma. Camón serrano. Ah, bueno. Se le escondes y le dices... Y una cremita de queso roqueforte. ¿Cuál es el otro queso? No es roqueforte. ¿El queso español? Bueno, otro queso fuerte español. En fin, hay muchas opciones. Pueden ser salsas, pueden ser pastas, pueden ser incluso carnes. Podemos hacer unos tacos, o podemos hacer unos tacos, un par de tacos, a lo mejor uno de camarón y uno de carne. Y una buena salsa o dos buenas salsas. Se hacen bastantes preparaciones de salsas. Fernando Hernández, invítenme a las ensaladas. Diego Muñoz, ¿qué onda? Saludos, abrazos a todo el equipo. Comenzando por Héctor, Mike. Y por supuesto Mike Hill. Mike Hill y el mono. ¿Quién es el mono? El mono mono allá atrás en la consola. Fue al burgué. Si ya te estaba levantando yo, yo, yo. No es cierto, mamá. Pasta, todo el mundo quiere pasta. Pues yo creo que el programa que entra te vas a echar de pasta, ¿no? Yo creo que ya traigo cocida. Vengo de staff, porque ya vi, me invitas de staff ahora. Sí, para probar. Porque ya vi que comen más el staff. Los que comen bien son los del staff. Bueno amigos, se está terminando. Salsas también. Un gusto verlos. ¿Qué? ¿Me dicen algo por acá? Flor Manager, ¿qué pasó? ¿Algo? ¿No? Me despido. Muchas gracias. Un gusto verlos. Gracias, amigo. Hombre, a ti. Muchas gracias por el regalito para el programa. Aquí vamos a recibir la yalerita. Ahorita nos las vamos a echar y nos vamos al... ¿Qué vamos a ir? ¿Al qué barrio nos iremos? Al... Sereno Moreno. A Big Boys. 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 Gracias.